Hola, estamos muy contentas de que esta semana haya más niñas en la clase. Hola, soy Alicia García Roldán y trabajo en el Departamento de Microbiología y Parasitología en la Facultad de Farmacia. En nuestro grupo les gusta estudiar los ambientes extremos. Un ambiente extremo es aquellos ambientes en los que nosotros pensamos que es imposible que haya vida y sin embargo la hay. Por ejemplo, los cráteres de los volcanes, los fondos marinos o un ejemplo de ambiente extremo aquí en España. Las minas de Río Tinto en Huelva. Nosotros, dentro de los ambientes extremos, nos gusta estudiar los ambientes halófilos, que son aquellos que tienen altas concentraciones salinas. Y concretamente nuestro grupo estudia las salinas de Isla Cristina en Huelva y los suelos hipersalinos de las marismas de Lodiel también en Huelva. Concretamente, yo estoy estudiando la biodiversidad en las salinas de Isla Cristina y lo hago mediante herramientas bioinformáticas. Utilizo lo que se denomina metagenómica shotgun, que básicamente consiste en coger todo el ADN del ambiente y ver quién vive allí, qué es lo que están haciendo. Y sobre todo, lo que más nos interesa ahora mismo es cómo se relacionan. Es decir, cómo se estructuran las comunidades en estas salinas, cómo funcionan las relaciones entre estos microorganismos. Yo realmente llegué a la ciencia un poquito sin querer. Realmente siempre desde pequeña me ha gustado saber, me ha gustado siempre conocer las cosas, saber, siempre he tenido mucho interés por aprender. Y bueno, poco a poco, durante mi transcurso en el colegio, en el instituto y esas cosas, pues iba decidiendo la rama de ciencias porque era lo que más me interesaba en ese momento. O sea, yo estaba un poquito perdida porque me gustaban todas las ciencias, tanto la química, como la biología, como la física, era como una mezcla. Entonces, pues decidí hacer el doble grado de farmacia y óptica porque consideré que, hombre, la farmacia es como una ciencia como que engloba. Puedes conocer de todo un poco, tanto biología, como química, como matemáticas, como física y bueno, pensé que era una buena opción. Y después, bueno, las clases de microbiología, pues ya ahí fue cuando yo ya me enamoré, por así decirlo, porque siempre me ha interesado mucho y al final pues son microorganismos que son muy pequeñitos, que no se ven a simple vista y sin embargo son la clave para que todo el ecosistema y todo el planeta funcione, ¿no? O sea, le debemos mucho a los microorganismos, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante y al final el trabajo en el laboratorio, tanto de manera informática como a nivel de pipeteo, como decimos nosotros, de plaquitas y esas cosas, pues es un trabajo muy bonito y muy interesante y por eso un poquito acabé aquí, un poquito así como poco a poco. Estamos muy contentas de que esta semana haya más niñas en clase.